Hola, bienvenidos a mi canal. Si no me conoces, me llamo Elías y en el video de hoy vamos a preparar huevos fritos. O mejor dicho, huevo frito, porque solamente tengo un huevo. También tengo el aceite de oliva y este aceite proviene de Túnez y también de España. Tenemos la sal y la pimienta y vamos a ver. Tenemos la sartén y el aceite tiene que ser bien calentado. Y voy a poner un charco aquí en la sartén un poco hondo porque los huevos no deben tocar el fondo del de la sartén. Tiene que ser un poco hondo y creo que está bien. ¿Ves? Y está calentando ahora. Cuando está calentando voy a romper el huevo en el cuenco. El aceite está calentando y está casi listo pero todavía no. Veo un poco de burbujitas ahí pero no tenemos ningún humo y no queremos humo pero si aparece el humo indica que está listo. si está casi listo voy a bajar el fuego un poco a ver todavía no listo está listo esperamos un poquito más un poquito más. Ya veo un poco humo un poco de humo lo pongo aquí el huevo y esperamos esperamos un poco. Aquí tengo esta cuchara para poner el aceite sobre la clara del huevo para solidificarlo. está casi listo casi listo casi listo. Creo que está listo. Necesito un plato. Necesito un plato. Y con la paleta voy a ponerlo en el plato. Y ya está listo. Aunque casi se me olvidó poner la sal y la pimienta. Después mira hay un una puntilla alrededor del blanco y la y el yema está puedes ver que el yema está líquido pero el blanco no. La clara está solidificado. Vamos a ver cómo es. Vamos a probarlo. Perfecto mira cómo es. Está líquido el yema está sólido el blanco y tenemos un puntillo aquí. Muy sabroso sin duda a ver. Perfecto me gusta mucho los huevos me gustan tanto. Preparados en el estilo de España. No puede ser mejor. Perfecto. Hasta luego. Perfecto. 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 Perfecto.